Muchas gracias, buenas tardes. Mira, los Yankees de Nueva York tienen un séptimo juego de una serie mundial. ¿Por qué? Porque si los Yankees pierden, automáticamente están fuera. Si los Yankees ganan, están dentro de la post-temporada, o sea, continúan en la post-temporada. El martes, 8 y 5, Luis Severino contra Elvin Santana, dos lanzadores de la República Dominicana. Severino, un power pitcher, Santana, un pitcher de localización. Hay que decir que Severino tiene marca de 14 y 6 con 2.98, 230 ponches. Y Elvin Santana, 16 y 8 con 3.28 de efectividad con 167 ponches. Reiteramos, es un juego en Yankee Stadium, juego que no es apto para cardíaco. Ya los periodistas están dando favoritos a los Yankees de Nueva York con una gran ofensiva. Un Aaron George, un Gary Sánchez, un Stalin Castro, un Didi Gregorio. Es un super equipo de béisbol, pero este es un solo juego. Ojo con esto, no podemos decir que los Yankees son campeones, que los Yankees iban a pasar fácil. No, 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 no. Si hablamos de un 7-4, perfecto. Ahí los Yankees son ampliamente favoritos. Pero un solo juego es difícil. Reiteramos, martes 8 y 5, Severino contra Santana en Yankee Stadium. Pero el miércoles 4, juegazo de béisbol. Los Rockies en Arizona, con Sat Grenke por Arizona. Están buscando también seguir en la post temporada. Martes Yankees, miércoles Arizona y los Rockies. Y hay que decir que el jueves entonces juega Boston con Houston en Houston. Juegazo de béisbol. Además, Cleveland con el que pasa de los Yankees y Minnesota. O sea, hay que esperar que realmente pasen los Yankees o Minnesota para ver con quién se enfrenta Cleveland. Entonces, el viernes, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, con el mejor récord, se enfrenta a los Rockies o Arizona. El que gane de los dos va contra Los Ángeles y el equipo de Washington recibe a los cachorros de Chicago, que el año pasado fueron los campeones de la serie mundial de béisbol. Ahora, temporada totalmente diferente este año. Tres equipos en grandes ligas sobre 100 victorias. Houston, los Toyers y el equipo de los indios de Cleveland. No pasaba esto desde el 2003 cuando los Yankees, los gigantes y los bravos de Atlanta consiguieron más de 100 victorias. 100, 101 y 101 en el 2003. Ahora, hay que hablar realmente del poder ofensivo en grandes ligas este año. Giancarlo Stanton está buscando hoy su horror número 60 de la temporada y convertirse en el sexto jugador en la historia del béisbol con 60 más horrores. Sammy Sosa, recuerden, que lo hizo tres veces. Samuel Sosa, el nuestro. Y con 70, Mark Maguire y Barry Bones. Reiteramos, el martes, juego importante, Yankees y Minnesota a las 8 y 5. Terminamos. Estaremos de vuelta la próxima semana con los deportes. Yo soy Juan de Dios Gil. Aún hay más en SOS Hoy.